hola cómo están nuevamente con ustedes el bardo y en esta ocasión traemos un vídeo donde aparece un hombre tratando de robar a otra persona que se encuentra dormida y bueno si quieren saber el resultado de este intento de robo pues quédense hasta el final del vídeo y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!